¡Apréndete este número! 4-78-79 Es el nuevo número del Club de Texto de la Ley Donde podrás participar en promociones exclusivas Y ganar entradas para tus conciertos Conocer a tus artistas favoritos en persona Y hasta ganar dinero Envía ya la palabra Ley al 4-78-79 Y sé parte del club Y recuerda textear solo cuando no estés manejando